¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta la pasará conmigo! ¡Sacaba matrimonio! ¡Gracias! 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 ¡Ya está subiendo! ¡Nada vieno se ha subiendo! ¡Nada vieno se ha subiendo! ¡Gracias! ¡CORRE! ¡En toda la cuerda entera! ¡Kario que está mal querido! El señor nos pone muy pesado, padre. Así que un poquito más lejos. ¡Fuergo! Siempre nos toca a nosotros mi arma, hijo. Sí, Borguito, ¿a qué te quiere? Claro que no. Se sigue llamando a la derecha adelante. ¡Avanza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!